¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Mario Molina. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y Daniel Rodríguez de Deportlife. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos varios temas que tocar, empezando por lo que fueron los cuartos de final de esta liguilla del clausura 2015 del fútbol mexicano, en donde se dieron resultados inesperados en algunos casos y sobre todo que el hecho de que hayan pasado los clasificados del 5 al 8 a las semifinales de esta clausura 2015 es una cuestión inédita. Jamás se había dado esto en el fútbol mexicano. Y bueno, en fin, aquí ya platicaremos sobre cómo vimos los partidos, empezando por el Atlas contra Chivas, en donde, bueno, Chivas, de la mano de Marco Fabián, que termina haciendo tres goles, despedaza un Atlas que se vio sin Tony Son durante el segundo partido. ¿Cómo vieron ustedes el encuentro, Daniel, Mario? Pues mira, como dices, no, yo creo que ahí la figura de este partido, pues es Marco Fabián. Creo que, como dijo Tomás Boy, no adelantó 15 años. Digo, por lo que comentó, que cada cinco años metía gol este chavo con esta guerra de declaraciones. Así es. Pero la verdad, los tres goles, la verdad, muy buenos. Cuando mete el, creo que es el último, me acordé que es el de la Copa Oro. ¿El que recorta? Ah, no, pero es Giovanni el que mete, tienes razón. No, 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 me equivoqué. Entonces, haz cuenta que me gustó mucho lo que hace Marco Fabián. Creo que se echa el equipo al hombro. La defensiva de lo que son las Chivas, la verdad, jugó bastante bien. Y mantuvieron a lo que fue el Atlas. Creo que el gol del negrito Medina sí puso sabor al encuentro, pero creo que Marco Fabián finiquitó lo que fue la serie, ¿no? Daniel. Las Chivas en otro muy equilibradas, ¿no? Y con este partido llega Marco Fabián, demostrando ser ese jugador de calidad que todo el fútbol mexicano espera. Me parece que la serie no fue tan dispareja. Chivas fue mejor, defensivamente fue mejor. Atlas no pudo generar lo suficiente, pero la serie no fue tan dispareja. Yo creo que es una buena noticia para el fútbol mexicano el regreso de Marco Fabián, si es que se mantiene en un nivel constante. No es lo mismo dar un buen partido en liga que dar un buen partido en una serie decisiva en liguilla, ¿no? Entonces yo creo que es un buen golpe para este jugador. Sin embargo, no creo que haya sido una serie tan distinta entre uno y otro equipo. Mira, yo con respecto a lo que mencionas, yo creo que fue pareja en el primer encuentro, porque definitivamente pues ahí sí se vio hasta medio trabado y demás, pero en este partido yo definitivamente veo a un claro dominador que es Chivas y simplemente por ahí se refleja en los goles, se refleja en cómo llegó cada uno de los equipos. Y bueno, además este incidente lamentable por parte de la Barra 51, que más adelante estaremos comentando. Pero con respecto al encuentro, pues sí veo yo que Chivas fue superior y creo yo que así lo refleja el marcador. Un Atlas que pues sí tenía un plantel competitivo hasta cierto punto, pero igual no lo suficiente como para llegar a cosas grandes como lo es ya un campeonato. Pero fíjate que no te creas, digo, ves las atajadas también que hizo Michele en este partido y la verdad, digo, a lo mejor no hubiera estado Michele y entra uno o dos, creo que el partido se hubiera puesto bastante interesante. Digo, aquí reaccionó rápidamente el Atlas y la verdad se veía un partido abierto para cualquiera de los dos, que desafortunadamente los mete Marco Fabián otra vez los goles y ahora sí que con el corte, bueno, se traba el partido con lo del problema que hubo y pues ahí definitivamente el Atlas es cuando se viene para abajo, pero yo creo que gracias a Michele el Atlas no se vio con más peligro. Pero eso habla como de un conjunto ya un poco más equilibrado, ¿no? Bueno, Daniel. Los goles de Marco Fabián fueron goles de detalles técnicos individuales, no fueron cerrando pinzas o cerrando grandes jugadas de conjunto. Sí, fueron errores también del Atlas. De detalles individuales de Marco Fabián como este y los demás de media distancia. Probablemente tú tienes un marcador de 1-1 en la vuelta y precisamente Michele haciendo algunas atajadas. Lo que sí me parece muy claro de parte del Atlas es que Tomás Boy toma un equipo con un buen proyecto, lo respaldan con refuerzos, inclusive se habla de que se desmantela el Morelia para poder dar un poquito de más figuras a este Atlas y bueno, el equipo queda completamente a deber, ¿no? Pero borrado, ¿no? Al final del día y eso es lo malo para los rojinegros. Ahora bien, yo destacaría, aparte de la actuación de Marco Fabián, creo yo que un revulsivo importante para el Guadalajara ha sido Raúl López. Desde que entró hay mucha llegada por esa banda. De hecho, interviene ahí por lo menos en dos de los goles, ahí dando paz, dando centro. Para mí es un tipo que ha hecho muy bien las cosas para Chivas, bueno, para él y para Chivas, ¿no? Que al final del día las Chivas son los que lo agradecen. No sé cómo vean ustedes esto. ¿Sabes también quién? El defensa que tiene las Chivas, el que también traje en esta temporada. Carlos Alcedo. Este chavo también, la verdad, se ve muy bien atrás. Creo que ayudó mucho a lo que es la parte defensiva de las Chivas, que gracias a este tipo de jugadores, las Chivas o empataban o sacaban la victoria. Creo que varias veces lo platicamos aquí, de que Chepo lo que quiso es sacar el puntito o ganar para estar sumando y librarse de lo que era el descenso en este torneo. Lo lograron. Creo que las Chivas se vieron ya quitándose ese peso ahorita de lo que es el descenso. Y jugaron libre, o sea, tanto defensivamente, tanto la media como la delantera. Y digo, ojalá, por ejemplo, ahí este de Nigris agarrara más, se enrachara un poquito más para que tanto de Nigris como Omar Bravo, pues la verdad se vea muy peligrosa esa delantera. Y también que también agarrara a nivel Arce. Digo, porque Arce es muy buen jugador y estos... Yo siempre he dicho que las Chivas tenían muy buena banca también. Entonces, agarrando a nivel los jugadores de Chivas, yo creo que sí están como para pelear un campeonato. Y yo creo que lo que les da el Chepo es un balance, que la verdad es lo que estamos viendo ahorita en nuestros partidos. Daniel. Para mí lo importante de estas Chivas es que, precisamente como comenta Mario, empiezan el torneo con un orden defensivo, consolidan la defensiva, y ahora su jugador talentoso se inspira y Omar Bravo mete un buen gol de cabeza. Que ahí interviene Raúl López también, ¿eh? Con el centro. Esto significa que, bueno, tienes un par de principios muy buenos, ¿no? Trabajaste un equilibrio defensivo durante todo el año y en el momento cumbre tus jugadores ofensivos se te están conectando. Estas Chivas son peligrosas. Sí, yo también creo que son peligrosas, más ahora que van a estar cerrando los encuentros en casa, si es que avanza la final el rebaño. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora, otro partido bastante curioso, y lo digo así, es la serie de Veracruz contra Querétaro. Yo lo llamo curioso por los errores de Melitón, o sea, realmente infantiles, parece ser como si fueran sus primeros encuentros como profesional, no sé qué le pasó, porque tal cual él es el que termina dándole el pase al Querétaro. Bueno, así yo lo veo, o sea, ¿cómo es posible que falle de esta manera? Sobre todo en el segundo gol, este también... No, fue una lentitud de reacción. Ese segundo gol, ese primer gol, perdón, fue una lentitud de reacción. Así es. Mario, tú que has sido portero así toda la vida, a ver, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Cómo viste la actuación de Melitón? No, mira, en el primer gol son dos desvíos que les hacen. Se ve muy en la toma, se ve que sí, que se ve que alcanza a reaccionar y que le pasa el balón muy cerca a la mano, pero mira, estando en un partido ya con ese nivel de tensión, digo, yo creo que no es que se haya confiado, simplemente la reacción no le dio, o sea, desafortunadamente la reacción no la tuvo. No creo que haya sido un error porque viene de varios, son dos desvíos los que les hacen. Sí, no viene un tiro muy fuerte, pero la reacción no le da, o sea... Pero muy lento, ¿no? Tal vez sí, digo, a lo mejor las piernas no le reaccionaron, porque no es la mano realmente, es las piernas las que se les quedan trabadas abajo, porque si te fijas ya iba para un lado y las piernas son las que ya no le dan para realmente hacer el empuje a que la mano bajara bien, ese es mi punto de vista. Del segundo gol, mira, yo te puedo decir que para mí sí es un error, pero a mí yo siento que la pelota no la ve, o sea, las lámparas no lo dejan ver, lo ve ya muy cerca y si te fijas en la repetición, la pelota la ve ya cuando la tiene en la mano. O sea, para mí sí es el error, eso sí nadie se lo va a quitar, digo, desafortunadamente él le lo acepta, él lo sabe, pero para mí el balón no lo ve, o sea, desde que no sabe, no lo ve ni siquiera cuando sale, lo toca Ronaldinho, o sea, y es un error que tiene, digo, pero yo te puedo decir que gracias a él, el Veracruz se salvó. Digo, yo sé que la delantera del Veracruz tuvo mucho que ver, pero igual, si no es por el portero, el Veracruz hubiera perdido por Golizas. Pero ahora... Muchos de los partidos que tuvo el Veracruz, muchos de los partidos que tuvo el Veracruz, lo sacó a flote el portero. Pero merece... Tanto que lo dijo, tanto que... Merece el llamado a la selección. Es a lo que voy, es a lo que voy. Miguel Herrera lo dijo. Yo sé, porque le cuestionaron, oye, tuvo el error un partido antes de que se acabara el... Contra Leones Negros también. Que fue cuando le dijeron, oye, pues tuvo el error, y Miguel Herrera lo dijo. Dijo, mira, él traía mucha presión porque ya lo convocamos, ahorita desafortunadamente ha tenido estos detalles, pero es lo mismo que yo acabo de decir. Él, la temporada que tuvo con el Veracruz ha sido muy buena. Digo, para mí, de que el Veracruz ahorita, o que no haya sufrido tanto, es por gracias a Melitón. Digo, yo creo que no es justo que ahorita lo queramos bajar del barco, que realmente él se ganó, nadie se lo regaló. Ha tenido muy buenas actuaciones y desafortunadamente tuvo una mala noche. Así como los delanteros la fallan 20 mil veces, y ni modo así, meten una y con esas son bien pagados. Pero desafortunadamente la posición de portero es la más cruel, porque ve, un error, y ya, te comieron, y ya perdió tu equipo. Digo, el Querétaro también tuvo su buen partido. Creo que Bucetich demuestra cada vez que el señor sabe lo que hace. Las plantaciones que hacen, las formaciones que hacen en su partido son muy buenas. Hoy en este partido se vuelve a comer a Reynoso, porque en cuanto empezaron a llegar ya al final por la banda, luego luego mete su central, recorre su lateral, y ya dejaron de llegar por la banda. Digo, eso es un técnico. Daniel. Lo que me parece es que un portero de primera división en instancias de cuartos de final no puede tener errores de que no reacciona o no ve la pelota. Lo que estamos analizando ahorita son los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liguilla. El torneo ya lo analizamos. Aquí lo que estamos diciendo es que Melitón tuvo errores garrafales, y que si tú precisamente abocas a convocar a los mejores, pues tú tienes que ver cómo actúan ellos en circunstancias difíciles. No tienes que ver cuántos partidos seguidos juntan salvando a sus equipos, sino precisamente eso. ¿Cómo reaccionan ellos ante este tipo de circunstancias? No, pues imagínate, entonces Ochoa no lo llevarían. Ochoa, precisamente Ochoa se perdió un mundial por ese tipo de errores. Entonces, yo creo que es justa la crítica a Melitón en este partido. Tuvo errores técnicos, tuvo errores de concentración, tuvo errores de lentitud, que no tienen que ver más que con desconcentraciones. Y si te desconcentras en un partido decisivo, pues bueno. Sobre todo el del segundo gol, ¿no? Ese es el que, mira, definitivamente yo a ese no le encontraría ninguna justificación. Todavía en el primero puedes decir, ok, sí, se le atoraron las piernas, le pasó el balón, que para mí de todos modos no deja de ser una falla de él. Pero el segundo gol definitivamente, o sea, ¿cómo es posible de que no haga otra cosa mejor? Digo, yo pensando, te mandan un balón largo, ves que el balón ya te va a techar, oye, mete el puño, sácalo a tiro de esquina o algo. Pero ahí sí es un error garrafal de Melitón. Esa es lo que yo te decía, él no ve el balón. O sea, él ve el balón ya cuando lo tiene en la mano, o sea, prácticamente cuando lo tiene acá arriba. Entonces, por eso no alcanza ni siquiera a sacar la mano. Si te fijas, nada más le toca la mano, o sea, ni fuerte la tenía. Digo, ahí sí, para mi forma de pensar y para mi forma de ver, él no ve el balón. Es un error, digo, no vamos a justificarlo. Pero, ¿por qué no tiene esa reacción? Porque no ve el balón, lo ve ya cuando lo tiene acá arriba. Entonces, por eso no tiene esa reacción. Y sí, el problema es que intenta atraparlo, ¿no? O sea... Pero es un portero, estamos hablando de un portero que no fildea un balón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, pero es lo que te digo. Digo, si vamos a acabar a Melitón su carrera en un partido... No, estamos hablando del partido. No, no es de acabarle la carrera. Yo lo que menciono básicamente es que después de ver esta actuación, después de ver lo que tuvo con Leones Negros, para mí todavía no es un portero que esté preparado para defender una selección... Es un hecho que no va a titular. No, no, pero, por ejemplo, ha tenido mejores actuaciones Luis Michel, como lo vimos en el partido frente a Chivas. Por ahí está mejor, desde mi punto de vista, el mismo Jonathan Orozco. Lo que llamó la atención es que fue como tercer portero en aquella convocatoria, ¿no? Que recuerdan, apenas la que fue que se bajó, Guillermo Ochoa, que el sustituto, mientras todo el mundo podemos pensar que era Cidilo, Jonathan, mismo Talavera, tal, a quien llaman esa Melitón. Quizás sí, para verlo. Pero hay muchos porteros que fácilmente también merecerían hoy ser vistos en un partido. Ahora, como dice Mario, no se trata de acabar la carrera de Melitón por este partido. Digo, hay que brindarle la oportunidad. Yo lo único que menciono y que discuto es Melitón está realmente preparado para ser seleccionado en este momento. No quiere decir que más adelante no lo sea. Puede llegar a ser un gran arquero y demás, pero ahorita ese es mi cuestionamiento. Y hablar de Bucetich también, a propósito de que se está hablando de León, de Pizzi, y de que no hubo tiempo y no sé qué, Bucetich tuvo muy poquito tiempo con este equipo, lo enrachó y lo metió a Liguilla y además lo enrachó de una manera indiscutible. O sea, no se puede hablar de un mal trabajo de Bucetich de casualidad. Bucetich no tuvo tiempo, no eligió a los refuerzos, no eligió a la directiva y todas las listas que podemos decir. Sin embargo, hizo 18 de 21 puntos posibles en sus últimos partidos y ahora es un enrachado. Por eso cuando vino el Querétaro, pues dio cátedra al señor. Aquí se le dijo que aquí hizo un excelente trabajo. Digo, pero yo creo que... ¿Contra quién va Querétaro? Contra Pachuca. Ese va a ser un buen partido. Va a ser un buen partido. Va a medir ahí bastante. Pero bueno, esto ya lo estaremos comentando en el siguiente bloque, porque ahorita ya tenemos que ir a una pausa.